La madre de Cristiano Ronaldo Dolores Aveiro está ingresada en un hospital de Portugal tras sufrir la pasada madrugada un accidente cerebrovascular, según informaron este martes algunos medios de comunicación del archipiélago de Madeira. La madre de Ronaldo habría ingresado pasados las 5 de la mañana y ya en el centro hospitalario le habrían detectado un trombo que posteriormente fue tratado por disolución. De momento, donde se encuentra ingresada la mamá del futbolista de la Juventus, no se ha hecho pública alguna información ya que no emitirán ningún comunicado hasta las últimas horas de este martes. Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, aclaró algunos temas de las federaciones de tiro con arco y atletismo que presentaron defraudaciones fiscales y no acreditaciones de recursos. Boxeo y pentatlón, también involucrados en este proceso, ya se pusieron al corriente. Por último, Guevara reconoció que su organismo perderá 3.600 millones de pesos por dichos desvíos de estas federaciones. El clásico capitalino ya está a la vuelta de la esquina y las porras americanistas empezaron a calentar el partido organizándose para asistir el próximo viernes al Olímpico Universitario con cubrebocas. Los seguidores de las águilas lanzaron el llamado a través de una imagen en la que arremetieron contra la escuadra Aurea Azul y aseguraron que el inmueble de Ciudad Universitaria tiene un muy mal olor. Es por eso que las porras llevarán cubrebocas con el tema del coronavirus que actualmente azota a la población mundial y la semana pasada ya se hizo presente en nuestro país. Para Abacom, Javier Domínguez.